Pa' allá, pa' acá, y toda la bandera, cumbiambera, sonidera, taca, 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 t El son de Pachito, el gola, el cepillo, el cepo, el chucho, el pal de San Bandito, puro son chichanza Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Ya llegamos, ya llegó la mea china, la pequeña, así dice, para su amor, para ti mamá si estamos oficial Vale aparición, eh, eh, las cámaras de Gallo TV Que ya nos acompaña, que es el sabón Saluditos para su unido caro, es guamante de la ciala El tía pelón, el líqueno, la pequeña jipe El chote, la hermosa al de ti, siempre con piratas Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que es el sabón, disco Chacataca El general 777, discos Amazon Ya llegó la momia, y los dos canales, la jefe de Xochitza, flor, allá del bosque Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña, a Concha Morini, para ya ser y la presión Sacopi Y la cuatro allá de El Salvador Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Necesito hacer una historia, y te vas a quedar en nuestra memoria Desde Guanajuato a San Pueblo, te seguimos siempre, pero pirata Toda la banda, San Pablo, Xochitza, puro califas Eh, 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 que tengo carencita Llegó la chupilfania, soquitas, y su amor mañana Ya presente soy, eh, eh, eh Ya nos acompaña, mami riqui de San Pablo, Xochitza Llegó la gatita, el chorepar, creche malosos Hoy y mañana y siempre, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cubiambera, solidera Eh, 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 ya llegamos Ya está bailando el bocho Esta noche es de Atlixco La princesa Yucas La princesa Mari El famoso Tendro El famoso Javier de las Cámaras que todo lo graba Producción del Muñoz Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 ya nos acompaña exclusiva El famoso Javis y todos sus amores Ya llegó el comandante Xoch Ya llegamos Ya presente por un chupilfianza, botitas Adi Morrerita Toda la red 101 100% sonido pirata Warrior Club Andamos y todos los malditos duendes del sabor Molleco, el picho, el rambo Llegó mi chaparrita en negro Pachona, toda la banda Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña carencita Una vez más carencita Y somos rojitas Puro amor, amor Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale bocho Un saludo estilo pirata Para doña Karina Ah, Karina Eh, eh Que vale el medio metro Ya llegó el medio metro, señores Ahí, medio metro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Y todas las banderas Cubiamera, solidera Yo estaba bailando el medio metro Yo estaba bailando el medio metro Ahí, Cholondrina Eh, 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 eh Ándale medio metro Ya pensaba en el medio metro República, solidera TV Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Eh, eh, eh A mediómetro Solito el mediómetro Ese salto no lo hagan medio metro Ese salto no lo hagan medio metro Te puedes caer, medio metro Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Uh, mira nomás Ah, medio metro A ver, medio metro República Sonidera TV El gato hay en la cana Pa' allá, no hay en la cana Para el gato hay en la cana